Ya mira, mira Iñaki, aquí está tu mamá, mira cómo es, mira ahí estáis tú, ahí estáis tú, te estáis volviendo loco porque tu mamá presiona en el chocolate Sí Estamos esperando ya cuánto queda Aranza? Como una semana más o menos Una semana Sí Aranza turquiza Entre Navidad y Año Nuevo van a ser y hoy día es 23 de Diciembre 23 de Diciembre, ¿viste? Sí, mira, mira Vení con regalo, mira, ahí te estáis moviendo, mira Ejito Eso Ya cachaste que te estamos grabando Sí, me gusta la tele Esa va a ser presidente Iñaki Astorquiza